¡Ay, muchas gracias por acompañarme en esta misión! ¡Reyes de Caffeño! Gánate esta Mitsubishi Expander 2023, un viaje todo pagado por sus capitales y café por todo un año, además de los 77 premios que tenemos para ti. Del 1 de septiembre al 31 de octubre, acumulas puntos en todas tus compras de Caffeño. Solamente tienes que descargar la app y aceptar las bases de la dinámica. Durante este mes de septiembre, compra puntos con tu monedero electrónico. Por cada $25 pesos obtendrás 6 puntos y por cada $549 pesos de compras en tienda en línea, ganarás $44. Si tienes mi Caffeño Plus vigente, tienes puntos extras. Si tu membresía es semestral, tienes 100 puntos. Y si tu membresía es anual, 200. Así que compra, compra, compra. Este 2023 conviértete en el rey o reina de café. Sobre el reveo. Nos vemos en la chamba. ¡Bye, bye! ¡Corre, córreme! ¡Ay, futuro reyes! Lo acabo de dejar. Ojalá le vaya muy bien. Este octubre, cada visita cuenta para ganar. Acumula más puntos y conviértete en rey o reina de Caffeño. Al mostrar tu QR desde Caffeño App, por cada compra de $50 pesos obtendrás 6 puntos. ¡Raúl! ¡Jesús! Cuando hagas pedido móvil, por cada $50 pesos recibirás 10 puntos. ¿Y mi café? ¿Y mi dona? Ay, sí. Ahorita te lo traigo. Recuerda que puedes comprar puntos con tu monedero electrónico. Por cada $25 pesos obtendrás 8 puntos. Lo estoy haciendo increíble. ¡Ay, casi increíble! ¡Edith! Por cada $549 pesos de compras en tienda en línea en el mes de octubre, obtendrás 66 puntos. ¡Voy! ¡Participa! ¡Gánate este automóvil y conviértete en rey o reina de Caffeño! ¡Vámonos! ¡Vámonos!